Compañeros de la Asamblea Municipal, quiero reconocerles su trabajo, su apoyo en los proyectos que estamos impulsando en diferentes comunidades del municipio. Qué bueno que ustedes están haciendo historia en este municipio de Izquierda para pedir que todos los funcionarios públicos puedan permitir su informe de actividades que están haciendo a favor de la comunidad. Tenemos otros que no han informado. Y para qué decirlo, el diputado local que se eligió hace ya tres años, pues no sé cuántas veces han ido a su comunidad de ustedes. No sé si ustedes han acudido a algún informe, pero por lo que yo sé, hasta el momento no han dado ningún informe a este municipio. El próximo julio termina su gestión, pero en gestión de qué es. Realmente el objetivo de esta reunión era que comparecieran a los compañeros que ustedes mismos citaron, de pobladores de Izquierda. Se le mandó hacer unas reglas para operar el rastro municipal, que es trabajo legislativo. Y le regresa a la Asamblea un escrito, la licenciada Elena, que dice que lo haga la administración, que lo haga el ejecutivo, a él le corresponde. Para eso hay personas y funcionarios que administran esos recursos. Por eso no comparto la idea de los compañeros que no están presentes, de querer administrar un recurso, que yo lo veo con tintes políticos. Tener 100 mil pesos para poder, en los momentos electorales, poder poner a las personas, con algunas lágrimas, en su comunidad. ¿Por qué no los regidores? Hoy estoy frente a ustedes y si hay un reclamo, estoy dispuesto a asumirlo con toda la responsabilidad del mundo. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Soy el delegado de la Comunidad de La Palma de San Juanico, algunos ya me conocen a quien no. Y la verdad es que sí molesta, molesta la actitud de FASA, de servidores públicos que deberían de estar aquí, aquí sentados. De cómo funciona un delegado de la Comunidad, en una Comunidad, si tú te comes 50 centavos, te regemina. Si tú no haces tu trabajo, como debe de ser, no te cuentan tu cargo, señores. Y yo le pregunto aquí a los señores regidores, que si no están trabajando bien, ¿qué? ¿Le vamos a volver a decir que se siente, que vuelva a trabajar y que siga ganando? Entonces, señores delegados, alguien me pudiera contestar, ¿quién regula la asistencia de ustedes? Buena pregunta, o sí. Muchas gracias, no quiero llevarme el tiempo solamente, decirles, hay que seguir. El delegado de La Palma de San Juanico, tenemos un reglamento interno aprobado por la Honorable Asamblea Municipal, donde en los artículos menciona cuando un regidor no asiste. Si un regidor tiene tres faltas consecutivas, es sometimiento a renunciar a su juro constitucional en la aplicación de este reglamento. ¿Quién regula? Tenemos un oficial mayor. El oficial mayor, el oficial mayor lleva el orden de desempeño de cada uno de los asambleístas y darle el secretario municipal. Así es como se regula. De toda la gente de la comunidad, vamos a trabajar juntos para sacar eso, con la de gente inútil. Que no es el más alto. Que no es el más alto. Esos de la maístula que mencionamos, que no están teniendo que se deje en las comunidades. Entonces, vamos a unirnos y que se relleneemos en su casa de la persona que no está de acuerdo. Policita, no a lo que nosotros queremos darle, porque yo creo que los que estamos aquí presentes, si a nosotros nos hacen solicitudes de cartera, si nos dan la solicitud de computadoras, claro que damos computadoras, si nos hacen la solicitud de balones, claro que vamos a dar balones, pero al final del día es lo que ustedes nos solicitan a nosotros. Gracias.